Bueno, básicamente el secreto de 1910 son los últimos días en la vida de Francisco Madero, los últimos 13 días, porque hubo un complot tremendísimo del cual él fue víctima y en un principio él fue el beneficiario, es decir, él llegó al poder como consecuencia de este plan internacional y finalmente, 15 meses después de haber tomado el poder, él mismo fue asesinado. En la contraportada de tu libro se observa una leyenda que dice, secreto 1910 es una novela, cualquier parecido con la realidad es mera coincidencia, ¿por qué está este...? Bueno, yo creo que es más bien un gesto irónico y también de alguna manera creo que por parte de la editorial es un gesto legalmente muy aceptable, pero yo en lo personal sí asumo todas las consecuencias y creo que en realidad, bueno, la verdad es que está basado en historia. El libro secreto 1910 no es como muchos otros libros que son para lamentarse de cómo nos ha ido mal, al revés, tenemos un potencial gigantesco que siempre hemos tenido y hoy tenemos igual que siempre el potencial para llegar a ello. ¿Te sientes orgulloso de ser mexicano? Absolutamente, para mí no puede haber orgullo más grande que ese, o sea, tenemos una patria llena de una magia, belleza que no tiene nadie más en el planeta Tierra y además un poder enorme que es, como platicábamos hace rato, el de ser descendientes desde los dos más grandes imperios de su tiempo, en dos hemisferios, fueron el imperio español, el imperio azteca... Gracias por ver el video.